¿Qué tal amigos? Yo soy Mauro y esto es Buenas Noticias Puerto Viejo Si presentaría conmigo ahorita ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mayra García Mayra, ¿quieres ganarte 15 minutos de fama? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Es sencillito, tú y yo vamos a hablar de noticias y tú la vas a presentar conmigo, ¿te parece? Bueno Bienvenidos a Buenas Noticias de Puerto Viejo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su noticiero Buenas Noticias de Puerto Viejo Para conducir este programa nos acompaña Mayra García Hola amigos, aquí iniciamos con las noticias, les contamos que el famoso futbolista argentino Daniel Messi nos visitará en Puerto Viejo en los próximos días No, 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 esas no son las buenas noticias, producción, ¿qué pasó? Producción, avancemos con las buenas noticias de Puerto Viejo En el Cantón se ha generado una intensa campaña de comunicación denominada Puerto Viejo Seguro Disfrutamos Que impulsa el turismo local de la zona rural y urbana Eso es todo por hoy, nos despedimos Mayra Gracias por la invitación para contar las buenas noticias de Puerto Viejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!